Bueno, estamos en contacto vía Zoom con Magalí Núñez, ella es la secretaria de Juventudes, decíamos, del Frente Progresista. Salió una información hace muy poquitos días sobre una crítica que realizó el Frente Progresista sobre la ausencia de políticas de juventud del actual gobierno provincial. Y ante esta crítica también se proponen diez puntos o diez proyectos, diez propuestas, ¿no?, para un poco paliar esto que ustedes están criticando. ¿Cómo estás, Magalí? Muchas gracias por recibirnos, por este contacto. Hola, Lisi, hola a todos y todas. Gracias a ustedes por este espacio. Sí, así es, como vos bien decías, yo estoy en representación de la juventud del Partido Socialista, pero junto a las juventudes del Frente Progresista, de todos los partidos políticos que componemos ese frente, hace tiempo que nos venimos reuniendo y venimos dialogando y viendo con mucha preocupación la situación de las y los jóvenes en toda la provincia. Nosotros venimos de doce años del gobierno del Frente Progresista, donde una de sus banderas eran las políticas públicas de juventudes que teníamos, políticas que han sido emblema, que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional, y que durante esos doce años han permitido que las juventudes vayamos conquistando algunos derechos y vayamos cambiando algunas cuestiones. Hoy, lamentablemente, nos encontramos desde la asunción del nuevo gobierno provincial sin ningún tipo de política de juventudes, salvo hasta el lunes a la tarde o martes, si no me equivoco, que recién lanzaron un programa, un programa que se llama ATR, que es muy parecido a lo que nosotros teníamos, que era el Ingenia, y que obviamente que eso lo valoramos un montón y festejamos que por fin haya una política que tenga que ver con las juventudes, pero la realidad es que estamos en noviembre, de diciembre pasado, de diciembre del año pasado a esta parte, no hemos tenido ningún tipo de política que atienda las necesidades de las juventudes. Y en momentos donde realmente, y estamos atravesando un año totalmente atípico, un año donde atravesado por una pandemia, y donde muchas veces las juventudes nos hemos visto muy afectadas, no hemos encontrado respuesta ni del gobierno nacional, mucho menos del gobierno provincial, y me refiero a afectadas en términos de, cuando hablamos de empleo joven, hace años, y para nosotros ya es algo común saber que las juventudes somos las últimas en ingresar al mercado laboral, pero en épocas de crisis somos las primeras en ser excluidas de ese mercado laboral, y aún así cuando accedemos lo hacemos en las peores condiciones. Hoy, en un contexto de crisis económica, de crisis social, con todo lo que significa esta pandemia, tenemos miles de jóvenes que vemos imposible a veces acceder a ese mercado laboral. Ni hablar de la educación, ni todo lo que tiene que ver con la conectividad, y demás, se viene hablando desde hace un tiempo de la preocupación de lo que va a ser la deserción de jóvenes, no solo en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, también en ámbitos terciarios y universitarios. Jóvenes que han quedado excluidos del sistema educativo por no contar con algo que parece muy simple en estos tiempos, pero que a su vez no lo es porque no todos tenemos acceso, que es la conectividad. Mantenernos, sostener esas clases virtuales para muchos, y muchas ha sido imposible. Esas personas han quedado excluidas con todo lo que significa el sistema educativo, me refiero no solo a lo que aprendemos ahí, sino también emocionalmente también lo que significa todo eso. Eso por nombrar solo algunas de las tantas problemáticas que estamos atravesando. Bien, Magalí, vos nombrabas el Ingenia, que es tal vez uno de los proyectos que más conocemos, digamos, generalmente, ¿no? Pero, ¿cuáles son los otros que ustedes están planteando que, bueno, que hoy obviamente no están, y que consideran que son, no sé si los más importantes, o los que más convocatoria tenían, o los que más ustedes les dan prioridad para que se puedan, digamos, volver a generar, y que puedan volver a estar? Mirá, nosotros, digo, como ha sido siempre la vocación del Frente Progresista, estamos no solo analizando y criticando la situación que vivimos hoy, sino que nos ponemos a disposición del gobierno provincial, y acercamos estas propuestas, estas iniciativas, no para repetir, digo, no, lejos de querer que sea exactamente lo mismo que se hizo durante la gestión del Frente Progresista, sino simplemente cosas que funcionaron bien, que se pueden modificar, pero que atienden un poco a esto que te decía anteriormente. Una de esas cuestiones tiene que ver con el Nuevo Oportunidad, un programa que se ha sostenido durante varios años, que se trata de incluir a las juventudes, y que abarca principalmente a las de los jóvenes más vulnerables de esta provincia. Digo, programas como esos, entendemos que en este momento, donde la violencia ha crecido, donde las cuestiones económicas y sociales están en crisis total, ese tipo de programas son de una necesidad urgente. Otro de los programas frente a esta situación que te decía, que tiene que ver con la educación, es el plan Vuelvo a Estudiar, un plan que durante años el Ministerio de Educación de la Provincia sostuvo desde 2013, si no me equivoco, que ese programa está funcionando, donde tiene por objetivo ir a buscar a aquellos jóvenes que han abandonado la escuela, y ante esta situación entendemos que es totalmente necesario. Después, algunas otras cuestiones que tienen que ver, y que también apelamos a la predisposición de la legislatura, por supuesto, como es aprobar la Ley de Juventudes, que en este último periodo lo ha presentado la diputada Giselle Mamoud, pero que es una ley que se viene presentando hace muchos años, y siempre pierde Estado parlamentario, lamentablemente, pero que nosotros entendemos que es una ley fundamental para las juventudes, porque todas estas cuestiones que nosotros fuimos perdiendo en este último año, ya no dependerían de un gobierno de turno, sino que serían derechos conquistados por las y los jóvenes de esta provincia. Después, apelamos también a poder pensar un programa de empleo joven, a poder pensar en un programa que tenga que ver con la vivienda. Sabemos que para todos los argentinos y argentinas, de por sí en este país es muy difícil aspirar a una vivienda propia, pero para los jóvenes hoy es hasta difícil pensar en alquilar una vivienda, por un montón de cuestiones, entonces a lo mejor pensar en un sistema de alquileres que tenga que ver con las juventudes. Entendiendo que en la provincia de Santa Fe muchas veces los jóvenes nos tenemos que trasladar, y a mí me ha pasado, yo soy de Diego de Alvear, del sur de Santa Fe, y actualmente estoy viviendo en Rosario, y tuve que trasladarme para poder desarrollar mis estudios, y así hay muchísimos jóvenes, y a la hora de acceder a eso, es como la cuestión de las alquileres es un tema. Sí, de hecho, bueno, nosotros aquí en San Cabo Centro, quienes quieran estudiar una carrera terciaria, universitaria, alguna tecnicatura, tienen que ir a la ciudad de Santa Fe, o a la ciudad de Rosario, Santa Fe obviamente es lo más próximo, y están todas estas cuestiones, los alquileres, los viajes diarios, para quienes no pueden costear un alquiler en la ciudad de Santa Fe capital, el tema de los viajes diarios también tiene un costo, hoy obviamente esto, por la pandemia, no está sucediendo, pero digo, son todos puntos que cuando uno tiene que salir a estudiar, se lo piensa, ¿no?, desde lo económico. Tal cual, tal cual, es, y entendemos que hubo muchos jóvenes que por la pandemia se han vuelto a su lugar de origen, y que no sabemos si van a poder volver a las ciudades a seguir desarrollando sus estudios, pero por eso apelamos a esto. Otro de los puntos que también pensamos, como usted decía, pensar en un sistema de, un programa de empleo joven, y también un programa que te ayude a los emprendedores. Hoy, en esto de la dificultad que encontramos en acceder al mercado laboral, son muchos los jóvenes que desarrollan emprendimientos productivos para poder solventar sus gastos, básicamente, y para poder pensar en la independencia de su familia también, que esto es una discusión que siempre tenemos, y los jóvenes, esa dificultad de muchas veces querer independizarnos, y no tenemos ninguna de las condiciones para poder hacerlo. Entonces nos parece otro punto realmente importante, el de poder dar una ayuda a emprendedores. Y después, uno de los puntos más, y después hay otro, pero entre los principales, nos parece que pensar en una Santa Fe libre de violencia, digo, hoy todos los días amanecemos con noticias de la violencia que viene azotando y creciendo en esta provincia, ya no solo en las grandes ciudades, sino en un montón de localidades más, y en eso, durante el aislamiento, las juventudes nos hemos visto muchas veces violentadas por las fuerzas de seguridad, víctimas de violencia institucional, por violar la cuarentena, por distintas situaciones muy simples. A ver, nosotros entendemos lo que significó el aislamiento social y obligatorio, pero hay muchísimos casos y denuncias de jóvenes que por violar ese aislamiento han sido golpeados, han sido agredidos por las fuerzas de seguridad, y entendemos que en una provincia como la nuestra eso no debería suceder, entonces apelamos también a poder pensar en una Santa Fe libre de violencia. Te repito, esto como los principales puntos que, a ver, vuelvo a lo que decía antes, el frente progresista siempre ha tenido una vocación de diálogo, hoy somos una fuerza opositora y entendemos que estamos en una situación muy compleja, que estas situaciones complejas necesitan del diálogo y del consenso de todas las fuerzas políticas, y por eso desde nuestro lugar no solo nos quedamos en la crítica, sino que aportamos estas ideas, estas propuestas, y nos ponemos a disposición para un trabajo conjunto. Bien. Magalí, estas diez propuestas, ¿dónde fueron presentadas? Sabemos que, digamos, ustedes las explayaron, obviamente, mucho más, como para, digamos, saber qué curso sigue esto de decir, bueno, se hace una crítica, pero también se proponen diez puntos, y qué se hizo con ellos. Mirá, nosotros esta semana hicimos públicas esas diez propuestas, con la idea de poder colectivizarlas, de poder trabajarlas, de poder trabajarlas fundamentalmente con las juventudes, y seguir nutriéndolas, para luego poder poder acercarlas al área de, bueno, hoy no existe ese área de juventudes como existía antes, pero, bueno, que hoy toman algo que tenga que ver con las juventudes y ponerlas a disposición, obviamente.